Bien, buenas noches a las dos señoritas que están aquí. ¿Qué tal, Miss? Y es que aquí, mira, queriendo ya comenzar. Sí, gracias a Dios ya para, lista, ¿verdad? Para comenzar. Y ya poco nos falta para comenzar y ya poco nos falta para terminar también. Unos días, nada más. En realidad, dos días. Dos días ya mañana es el penúltimo, miércoles, y ya el jueves, pues. Ya todo termina, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ya estamos a dos días, ¿verdad? Ya falta poquito. Ya este día, pues, prácticamente ya terminó, ¿verdad? A este punto, pues. Ya está terminado. Una hora pasa bastante rápido. Así que. Buenas noches, miércoles. Así que ya casi, ¿verdad? Bueno, ayer vimos parte del diálogo y vamos a ver las preposiciones de lugar y de tiempo porque son ambas así que eso va a ser lo de hoy y vamos a intentar tener una pequeña práctica porque también pues hemos avanzado pero nos faltan un par de cosas así que ahorita les comparto mi pantalla permítanme Ok fíjense que hoy por alguna especial razón mi cuerpo tiene sueño y no sé por qué y me está me está atacando con los a los pesos ¿verdad? Entonces ahí estoy luchando So nos falta un minuto ya casi vamos a comenzar ¿Verdad? Ok Buenas noches Miss Buenas noches No hay problemas si tengo la cámara apagada No está bien no se preocupe Es que estoy usando el teléfono y voy en marcha Está bien no hay ningún problema Ah bueno Está bien Gracias Bien Sí verdad está bien si tienen la cámara apagada por alguna razón So entonces vamos a comenzar básicamente con las preposiciones en este caso es lo que tenemos para ver el día de hoy ay perdón lo que le decía es involuntario creo las prepositions ¿verdad? son either preposition of time and preposition of place ¿verdad? We have them because as time and place because they are the same ¿verdad? Or at least the first three of them they are the same Let me see something here in yesterday's dialogue right as you might able to see after a city you have in right after a time right you might have at and so on so here in the dialogue in reality the only preposition that appears or seems to be appearing is in so in is one of the prepositions that we have either for time or place right so en el día de ayer ¿verdad? en el diálogo tenemos una preposición que es la única que nos está apareciendo que es la preposición in esta preposición in se puede utilizar tanto para lugar o para tiempo grifling en este caso ¿verdad? Grifling María para ambos dependiendo de lo que estemos utilizando entonces hearing the dialogue reality doesn't present like all of the prepositions but we are going to study them so here right here what we were discussing preposition of time and place you know these three prepositions because we studied them right in previous units it says that a preposition is a word that describes where someone or something is right so common prepositions can be words like over under between after during behind on off etc right there are natural standard expressions being used but it will be only ideal with these prepositions in general so que es lo que nosotros tenemos aquí dice prácticamente verdad en este caso la teoría que una preposición es aquella que describe donde está alguien o algo verdad que hay preposiciones comunes como las que tenemos acá o las que nosotros estudiamos en el módulo anterior y que también hay en este caso expresiones ya estandarizadas para ser utilizadas con estas preposiciones verdad algunas de ellas so entonces esa sería como la parte de la teoría dentro de lo que son las preposiciones tanto de lugar como de tiempo ahora bien estas preposiciones son las siguientes add in and on nosotros ya vimos estas preposiciones en el módulo anterior que eran para lugar verdad que nos estaban indicando add in and on o al menos estas dos verdad que in decíamos que era adentro de algo y on que era sobre algo verdad acá las tenemos tanto para lugar como para tiempo in time in this case it says that we use it for a precise time for example at 7 o clock at 10 45 a.m at noon verdad at dinner time at bed time at sunrise at sunsets at the moment so these ones right for example the sunset at the moment the sunrise get time and dinner time these ones are the standard expressions right so we use them like in the way that they are y aquí tenemos las primeras verdad la primera es la del tiempo dice que la de tiempo es at y en este caso at se utiliza para un tiempo preciso verdad en específico como ustedes pueden ver acá dice a las 7 en punto a las 10 45 verdad en la tarde a la hora de la cena a la hora de dormir pues a la salida del sol a la puesta del sol en el momento verdad entonces esas son aquellas expresiones que nos decía que ya estaban estandarizadas verdad a la hora de la cena verdad a dinner time entonces ellas se ocupan tal cual aquí nosotros no podemos pues en este caso mezclarlas verdad hacer mix mix ah qué bueno que ya esté para acá verdad en este caso gracias de mar para avisar tenemos la siguiente que es in right in you are going to use it specific for month years centuries and long period of time right so for example in july in winter in the summer right in the 2013 in the 80s right in the next century in the stone age right in the past and in the future so in this case right in is going to be used for this can be they transfer no they are not able to be transferred right you will need to use in the way that it is there as well if you want to just in this case add seasons right you can add the seasons because as you might able to see here we have winter and we have summer right even though they are long periods of times right during the year that everything changed right talking talking about the weather as well so this will be in the in part right me perdón me tengo la garganta traba puse un como se llaman estos espirales un autum creo que lo deje muy cerca de mi me la garganta ah pues lo que les decía verdad el in in es en verdad en este caso y para la preposición en tiempo nosotros lo vamos a utilizar verdad en este caso como lo que es lo vamos a utilizar para meses años siglos verdad que son los centuries in this case a long period of times y periodos de tiempo largo verdad sin embargo si ustedes desean pueden también porque van a encontrar en otras literaturas que dice seasons verdad y seasons pues en este caso son las estaciones como ustedes pueden ver tenemos invierno y verano verdad y en este caso el invierno y el verano son periodos largos de tiempo que van por en este caso por meses permítanme un segundo voy a tomar un poquito de agua no volveré a poner una espiral ok so tenemos acá esa parte verdad entonces como ustedes pueden ver in dice para meses in july periodos largo de tiempo in winter in summer años in the 2000 period right en este caso in the 80s siglos the next century el próximo siglo verdad in this case in the stone age en la era de piedra un periodo largo in the past in the future right so as well periodos largos entonces pues acá tenemos in uy perdón por último en la de tiempo vamos a tener on pero antes de seguir avanzando tienen ustedes preguntas tienen ustedes alguna pregunta no teacher si me escucha el problema es que no yo solo la veo usted y dice que inglés corporativo ha empezado la función de compartir las pantallas pero no no me da la opción y aquí tengo todo el wifi o sea todas las barras pero no sé por qué no miro a los demás ni solo usted y no miro lo que está poniendo puede que sea al momento que entró a la conexión no terminó de cargar apropiadamente zoom allí la única forma sería que saliera y volviera entrar porque ya me salí si me salí y volviera entrar me voy a salir otra vez trate y me avisa por favor me costó porque por la contraseña tampoco me la aceptaba que extraño pues si está con teléfono mire lo que puede hacer es reiniciar su teléfono es la única manera porque puede hacer otra cosa hay otra cosa tal vez con que le mueva pantalla tal vez le da lo que usted está explicando ahí con lo de tiempo puede intentar mover la pantalla también verdad como hacerle swap ya sea a un lado o al otro izquierda o a derecha no me da ya le probé ya le probó ah pues ahí la única manera es cierra la sesión vuelve a entrar o cierra sesión reinicia su teléfono y vuelve a entrar sería la única manera eso voy a hacer entonces me voy a desconectar un rato entonces bueno está bien no se preocupe gracias a ella si verdad y la tenemos un poco difícil con él porque es bien extraño y pues a veces no trabaja igual para todos verdad so preguntas que ustedes tengan ¿hay ustedes preguntas? no todo todo fue sí ok so tenemos on verdad on it's gonna be for days and dates right so for example on Saturday on Monday on 11 July right on 23rd March right on Christmas day on our birthday on Independence day on New Year's Eve right so esta es más fácil porque esta solamente se refiere a días y fechas verdad si usted va a incluir una fecha usted utiliza on si solamente me va a incluir al mes usted va a utilizar in verdad si usted va a decir acerca de un día en específico calendario como el día de la independencia que nosotros lo tenemos el 15 de septiembre usted va a utilizar on si me va a hablar de un día calendario como la víspera de año nuevo que es el 31 de diciembre usted va a utilizar on si me va a hablar del Christmas day que pues nosotros lo celebramos el 24 pero es el 25 pues también vamos a decir on verdad entonces estos son para días calendario verdad días de la semana y fechas verdad cuando nosotros damos una fecha estamos bien hasta ahí sí ¿estamos bien? sí escucha ok muchas gracias por la confirmación verdad miren ¿y qué pasa hoy? solo tengo 15 me hacen falta 5 somos 20 esperemos que todos estén viendo verdad la preposición del lugar son las mismas at, in, and, on pero su uso es diferente verdad en el caso de la preposición del lugar we use at for a point and institutions right so a point in a specific and institutions so it means at the corner at the bus stop at the door at the bottom of the page right at the end of the road at the entrance at the gross road right at the front desk so a en este caso vamos a decir que es por un punto en específico verdad un punto en específico y si usted va a estar hablando de una institución por ejemplo I work at inglés corporativo yo trabajo en inglés corporativo verdad so inglés corporativo es la institución cuando usted diga que trabaja en pues su empleador verdad el nombre de su empleador usted va a decir at verdad I work at y ya dice el nombre de su empleador entonces para eso se utiliza at verdad puntos en específico en este caso puntos de direcciones en específico verdad si ustedes se fijan acá en la esquina verdad de corner en la parada de autobús verdad en la puerta aquí tenemos también que nos da una referencia verdad de donde puede estar ubicado algo at the bottom of the page al final de la página verdad al final del camino en la entrada en la cruz calle verdad o en este caso at the front desk en lo que es el pues el ¿cómo se llama? el recibidor verdad el front desk es el recibidor so ese sería at la recepción sí recibidor la recepción gracias sí ya a mí se me olvida por ratos sorry pero gracias sí entonces para eso sería no sé si ustedes tienen alguna pregunta no questions ok si estamos bien pues continuamos entonces de ahí tenemos in 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 oh ok thank you so de ahí tenemos in right in es para espacios encerrados y regiones geográficas geográficas in the enclosed spaces for example we have in the gardener right in geographical regions we have in Manchester in England right in in box in my pocket in my wallet in a building in a car right so this one is going to be enclosed spaces and geographical regions entonces in pues como decíamos lo tenemos para espacios encerrados verdad o que están dentro de otro lugar y pues también tenemos regiones geográficas en el jardín verdad por ejemplo en Manchester o en Inglaterra en la caja verdad que sabemos que también está encerrado en mi bolsillo en la billetera en el edificio o en el carro verdad para eso se utilizan las preposiciones de lugar en este caso el In verdad estamos bien con el In yes teacher aunque no las puedo ver ni nada pero me está sirviendo escuchar entonces no puede vernos todavía no es que cuando me cuando me salgo después me dice Olga no sé qué entró también no sé qué está pasando es extraño eso entonces veamos hagamos algo voy a dejar de compartir un ratito y a ver si usted puede ver tal vez así le ayuda veamos y veamos si así pues ahora sí ahora sí me miro yo ahora ahora sí teacher ahora sí vaya entonces se le ha de mover un poco la pantalla pero bueno sí ya estamos qué bueno so veamos veamos on si no hay preguntas acerca de in en el caso de on is going to be a surface in public transportation right a surface es una superficie verdad y public transportation es transporte público verdad so on the wall on the ceiling on the floor on the cover right on the door I'm sorry on the floor on the carpet on the menu on the page right so so all of them as you might able to see right they are surface right that an object might be there public transportation the only public transportation that they known is the past right but we know here as well the coaster right so it depends on us which one is going to be or depending on the country which one they are going to consider as public transportation right so aquí tenemos esas tres verdad en el caso de on es para superficies y también para el transporte público el transporte público que se conoce es el bus verdad o que al menos ellos conocen pero para nosotros también está la coaster y pueden haber otras cosas más en el caso de transporte público entonces lo que sea reconocido como transporte público dentro de nuestra cultura usted puede utilizar on verdad so ese es el que va a utilizar si usted pues en otro país verdad se conoce algún otro medio de transporte como transporte público pues ya se utiliza así de ahí las que están acá presentadas en imagen son solamente superficies verdad entonces si hay un objeto que se ubica en cualquiera de esas superficies para denotar dónde está verdad objetos en este caso va a ser on por ejemplo the picture is on the wall la fotografía verdad o el cuadro verdad o el painting el cuadro está en la pared verdad entonces si tenemos algún objeto colgado en la pared que por lo general son cuadros usted utiliza on the wall verdad si digamos tiene un fan y tiene sailing que el sailing es el cielo falso entonces usted va a decir the fan is on the sailing el ventilador está en el cielo falso verdad o al menos sabemos que está allí pegado so that's what we have here regarding to reposition of time and place do you have any question tienen ustedes alguna pregunta no thanks no no yo ya ya me quedó claro este sobre lo de porque dice que hay que ocuparlo para los meses años centuries no sé qué no me recuerdo qué es y largos periodos va pero también se puede ocupar con los espacios como cerrados quizás incluso space regiones geográficas y el on este para la cuestión de los días y fechas y este el otro es para superficies y transporte público y el at es at 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 sí porque si llevara la c fuera hecho no no la pronunciación es at este es at ajá porque si llevara a act parece que eso el otro o a ts no como acto como hecho eso es en realidad es actuar es act y en realidad las palabras son un poco homófonas porque la c del act no suena sino que se identifica literalmente como pues por el lugar que tenga por ejemplo she's acting weird por ejemplo she's acting weird entonces si se oye acting acting entonces es lo mismo act act entonces she's acting weird por ejemplo ella está actuando extraño ahí ya sabemos que estamos utilizando estamos utilizando el verbo que es el hace en lugar de la preposición ajá y ya entendí que el otro es para tiempos precisos sí ok dependiendo para la que lo ocupa en verdad así va a ser ya sea una preposición de lugar o una preposición de tiempo ok y en en este caso le dice 1980 miro que tiene agregada la s lo que sucede acá es de que si tiene agregada la s atrás ustedes no tienen que decir 1980 sino que simple y sencillamente pueden decir in the 80s 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 thank you teacher bueno alguien más que tenga alguna pregunta o estamos claros my dear ones ok hoy me quedo claro que el ON se usa dice para lugares abiertos van y transporte público porque también su segundo como decirlo significado algo así viene siendo encendido sí era lo que discutíamos anteriormente lo que pasa es de que ellas estas tres se utilizan tanto para lugar y para tiempo entonces cuando ustedes tienen ON en la clase anterior verdad donde ustedes vieron parte de las preposiciones ON era sobre de entonces como es sobre de se utiliza en superficies verdad por eso ustedes vienen acá hablando de lugar verdad de donde está un objeto ubicado o alguien en este caso entonces alguien o algo y en la de tiempo verdad que es la misma ON solo que tiene un uso diferente ustedes lo van a utilizar para días de la semana verdad que sabemos que es de lunes a domingo y días calendario verdad y fechas los días calendario por ejemplo son lo que ya está establecido en el caso de nosotros el día de la independencia 15 de septiembre cambia no no cambia queda siempre el mismo verdad es un día calendario a su cumpleaños su cumpleaños tampoco cambia verdad es un día calendario el día de navidad también día de calendario verdad y a la fecha pues es lo que acompañamos ya sea con el día y el mes asumimos que es del presente año o acompañamos con día mes y el año que queremos hablar entonces esos son los dos usos tienen uso tanto de lugar como de tiempo al menos estas tres verdad que son para ambas cosas pero en ambas cosas tienen como que su especificación verdad son específicas para ciertas para ciertas situaciones en las que ustedes lo van a aplicar entonces yo no puedo decir in seven o'clock no se puede ni tampoco puedo decir at july verdad no podemos no son transferibles verdad no son transferibles sino que son exclusivas para cada una de las cosas que nosotros tenemos que expresar no sé si vienen siendo como reglas o sea que no se puede cambiar no se puede cambiar correcto podríamos tomarlo como una regla que no se puede cambiar sí así que ahí están las tres verdad ellas tres no sé si tienen dudas preguntas comentarios continuamos 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 ok son listos para un examen y así verdad yo me voy a salir de la conferencia dicho no estás vayando al internet ya lo oigo no y fuera bueno porque así quizás verdad dice ya me está fallando el internet voy a decir jose ya empezó a hacer bastante viento ya empezó a llover ya empezó ya aquí ya empezará a llover verdad ya oigo los claros ok eso sí tengo algo preparado para ustedes verdad so veamos por acá verdad tengo esto que son apóstrofe y esas preposiciones de lugar y de tiempo y presente continuo verdad so entonces qué es lo que vamos a hacer verdad en honor al tiempo que todavía tenemos y como casi no hemos practicado esto es lo que vamos a hacer les voy a dar verdad un minuto por cada oración que son ocho oraciones estas son de apóstrofe y ese qué es lo que ustedes van a hacer las dos oraciones tienen que estar juntas verdad con el apóstrofe y la edad cómo sería esto una idea verdad the student has a pen the pen is on the table entonces the students pen is on the table y ustedes ven acá el lápiz del estudiante está en la mesa verdad y yo ya tengo mi oración en apóstrofe y ese con el posesivo y ya reduce dos oraciones a una verdad él tiene un lápiz y de quién es el lápiz pues es de él verdad entonces literalmente yo ya tengo aquí la oración y tengo dos oraciones en una verdad ya dije a quién le posee y ya dije a dónde está sí we find entonces ya les di la primera siguen teniendo ustedes ocho minutos para convertir cada una de ellas si you get a stock verdad si ustedes lo vamos a contestar mande hola hola en el chat se va a contestar no esto ustedes lo pueden hacer en su notebook verdad yo les voy a dar tiempo para que ustedes lo hagan y ya cuando llegue el momento lo vamos a hacer todos juntos verdad pero primero quiero que ustedes lo hagan no tienen que contestármelo en el chat verdad de ninguna manera eso lo vamos a hacer juntos pero quiero que primero ustedes le guiden un try verdad ustedes intenten verdad ustedes intenten y luego lo vamos a hacer juntos y ustedes corrigen ustedes van corrigiendo estamos bien eso que ok como ustedes pueden ver casi todo el patrón se repite para que ustedes ya solo vayan haciendo los cambios respectivos conjunto a la apóstrofe y la s verdad so you got 8 minutes tienen 8 minutos voy a poner mi temporizador igual aquí voy a estar si tienen preguntas o si en alguna ustedes ya están ya no hayamos para donde agarrar díganmelo y vamos a comenzar verdad y lo hacemos ahorita y como se lo enviamos no no me lo tienen que enviar no me lo tienen que enviar si no no lo tienen que enviar este ustedes pueden hacerlo en su cuaderno en sus notas verdad aparte intentenlo hacer ustedes como ustedes puedan como ustedes lo recuerden y luego lo vamos a hacer todos juntos y ustedes se autocalifican verdad ahí se autocalifican ahorita para mis apuntes ok so give it a try dale un intento ¿verdad? ¿cuándo empieza? ya ahorita ya empezó ya hace un buen rato ¿verdad? 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 Gracias. Si en alguna tienen algún problema, déjenmelo saber. Gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Do you have some of them or not yet? ¿O vamos despacito, despacito, despacito? Despacito como la tortuguita. Pero fíjense que la tortuga le ganó a Aquiles, así que se puede ver. Si la tortuga le pudo ganar a Aquiles, nosotros también. No, para nosotros la tortuga no gana todavía. La tortuga nos va adelantándole. No quiero afligirlos, pero les quedan tres minutos. A ver si el teacher aquí me va a dar hipertensión más. Después de la clase de hoy voy a salir hipertenso. Pues sí, me va a dar la diabetes. No, no. Tiene que tener hipertensión primero que se le suba el azúcar. No, eso es malo. Eso es malo. No hay que comer mucho dulce, hay que tomar mucha agua. No hay que comer mucho dulce. No hay que comer mucho dulce. No hay que comer mucho. ¿Casi termina un minuto? I'm all ready. Are you all ready? Okay, that's wonderful. Okay, so let's see, let's give it the last 30 seconds for the ones that haven't finished. Try to finish up to UCANN and we are going to check your answers, right? Or at least you can check your answers, right? It's not necessary that you tell me your answers. Pueden checkar sus respuestas, verdad, no es necesario que pase y me digan sus respuestas. Ustedes se califican, se ponen chequecito, se ponen crucita, le corrigen. Se ponen medio punto, verdad, no hay ningún problema. So, time is up. El tiempo se ha terminado. Vamos a empezar a revisar, ¿verdad? Ustedes revisen de su lado. If you see here, it's like taking and reducing sentences, right, with E apostrophe and S. So, if you were curious, and if you follow the pattern, right, you will use the man, right? The man, okay, the man, okay, the man has a car, we had car repeated once again, right? And it's telling us where it is. So, we said the man's car is in the rush, right? In the rush. So, there you go. And here you have a sweet apostrophe. Aquí, ¿verdad? Si ustedes fueron un poquito curiosos, dieron cuenta que tenían botón de sienes y estábamos reduciéndolas, ¿verdad? Para convertirla en una. Entonces, como ustedes se fijaron, teníamos de students que prácticamente pues eran los dueños, ¿verdad? O el student que era el dueño del lapicero y teníamos el lapicero otra vez que se repetía. Entonces, ¿acaso le dijimos de quién era el lapicero y a dónde estaba? So, you have your sentences reduced. Si veamos el de my friends. Okay, this one, my friends, right? ¿Cómo ustedes presentieron lo de my friends? ¿Cómo lo hicieron? My friend's party was fun. How did you place the apostrophe like this? Or just only the apostrophe? Without s. Without s, okay. It was fun. It was fun. A party. My friend's party was fun. Was fun, right? So, why did you do it like that? ¿Por qué lo hicieron así? It's a plural. Exactly, right? Friends. Okay. Go. So, yeah, right? It's a plural. It's a plural. So, the rule says that all of the nouns that are plural, you just add apostrophe, right? La regla dice que todos los nouns que son plurales, usted les agrega el apóstrofe. Bueno, ustedes pónganse ahí chiquisito o cruzito si ya tienen más. So, veamos acá. This one. Let's see. Okay. This one. How do you have it? The women have kids. The women kids. The women. The women's kids are, they won't be, kids are praying. That's praying. Yes. So, there we go. This one. How it is? ¿Esta cómo sería? India's population is very large. Okay. India's. The population is very large. Large. So, there you go. This one. This is the children's mother. It's over there. Oops. Children's. Children's. Okay. It's over there. It's over there. Okay. So, this one. My sister's friend. Yeah. The teacher's meeting. Last one. The teacher's meeting. Was last week. There we go Y aquí tenemos Ya las respuestas Con el apóstol F y la S Y redujeron Dos oraciones en una So There we go Ahí ustedes pues Ponen chiquisito, cruzito Y se evalúan Si tienen ocho de ocho Pongan ahí, ocho de ocho Siete de ocho You know Questions that you might have Preguntas que tengan ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? Bueno Aparentemente Está fácil Pero yo solo hice tres Nada más Porque El tiempo muy corto Los nervios Y Ok Se lo hice La tres La cuatro Y la cinco Ah Ok Pero estaban Días de diez Ok Está bien ¿Verdad? Sí Por el tiempo ¿Verdad? Que también a mí mejor En contra del tiempo Por eso les pongo El límite de tiempo ¿Verdad? No Porque Ahí los dejan a ustedes Trabajar a sus anchas Pero si hicieron por lo menos Dos o tres Aunque no hayan hecho las ocho ¿Verdad? Ya es ganancia Si estaban bien hechas Porque eso quiere decir Que se ha comprendido ¿Verdad? Lo que O se comprendió Lo que se tenía que hacer Ok Si son cinco de ocho ¿Verdad? También está bien Entonces Lo que ustedes tengan Es ganancia Si tenían una parte buena Y otra Pues no la habían hecho bien Ustedes ya solo corrigen Y ya les queda la corrección Eso es lo más importante So Veamos Terminamos con el apóstol Fe y la S Y vamos con las preposiciones De lugar y de tiempo Como pueden ver Ustedes tienen Ocho oraciones De igual manera Con espacios en blanco ¿Verdad? Quiere decir Que en estos espacios En blanco Cabe una preposición ¿Verdad? Cabe una preposición Entonces A misma dinámica Como eso solamente Es de ir poniendo Preposiciones Les voy a dar Cinco minutos Para ellos ¿Verdad? Tienen ocho oraciones Y cinco minutos Lean ustedes Las oraciones Recordemos Lo que hemos visto Y si tienen algún problema En alguna de ellas Me avisan Y las empezamos A contestar juntos So Five minutes From now Cinco minutos Desde ahora ¿Verdad? Contando Ok Gracias Gracias. 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 One minute more. Gracias. Ok, a couple of seconds more and it's almost over and I'm going to be with you. Ready? Ok. So, regálenme un segundo que le estoy contestando a una de sus compañeritas por acá y veamos. Gracias. 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 ¿Qué? Si les da ese problema, verdad? Una, esperamos a ver si de alguna manera nos va un poco mejor con la recepción y si no, pues, la otra solución es ver el video de YouTube, quedarnos acá, verdad, para marcar el tiempo y eso sería, pues, como que lo más acertado que podemos hacer. Entonces, veamos acá. So, entonces, veamos acá. Which preposition it is? ¿Qué preposición ustedes utilizarían? Mucha word in, in, in 17, 56? In, and in this one? In 17, 66. 56. 56. Yes. Porque si me dice 66, es como que me está diciendo 66. This is 50, 56, 56, good job, right? Buen trabajo, entonces sí, verdad? Es in and in, Southbridge, right? Una ubicación geográfica, in, un año, verdad? So, this one, on, this one, on Tuesday, verdad? Y on Tuesday, por la única razón que on, decíamos que la íbamos a utilizar para días y para fechas, verdad? This one, this Halloween is on October, Halloween is in October, right? Y decíamos que para los meses, en este caso, nosotros sí vamos a utilizar in, verdad? So, this one, the curse, the curse, on February, on February, right? Decíamos que para fecha calendario, verdad? Mes y día es on. So, here, this one, there are usually a lot of parties on New Year's Eve. On New Year's Eve, right? Otro día calendario, verdad? So, here, this one, which one did it well be? In Saturday night, I want to bed at 11 o'clock. In Saturday or on Saturday? Yes, on Saturday. Yeah, right? Oh, yes. Yes, and this one is going to be at, right? At a specific time, verdad? Un tiempo en específico. This one, right? Traveled. Traveled overnight, right? In Paris. In Paris, uh-huh. At five, at five o'clock in the morning. At five o'clock in the morning, right? At five o'clock in the morning, right? Good job. Oops. Okay. This one has three on it. You have three on it, right? I like it hanging on the wall. Mm-hmm. Okay. At the kitchen. In the kitchen. In the kitchen. In the kitchen. You sure? In the kitchen. Vaya, fíjense que recordemos que in es para espacios encerrados y regiones geográficas. Si ustedes se fijan, los espacios encerrados puede ser el garden, porque puede ser que sea un backyard o un jardín, verdad, trasero, en este caso, y está encerrado entre cuatro paredes, ¿verdad? Tenemos una caja, tenemos una caja y lo demás, pero en este caso, verdad, in the kitchen no puede ser porque es un punto en específico de la casa, ¿verdad? Un punto en específico de la casa. En realidad, este in solamente es para un espacio donde usted esté realmente encerrado. La cocina realmente no está encerrada, ¿verdad? Dentro de cuatro paredes, puede ser una cocina de espacio abierto, ¿verdad? Y pueden todo. No podría ser on, porque no tenemos una superficie. Si estuviéramos hablando de la mesa de la cocina, sí, fuera una superficie, pero en ese caso es un punto en específico de la casa. Los puntos en específico de la casa son sus dependencias. No sé si me explico. At. Exactamente, sería at. On the wall at the kitchen, ¿verdad? Esos son puntos en específico. Las dependencias de la casa, ¿verdad? En específico son la sala, el comedor, la cocina, los baños y los cuartos. Independientemente de esta casa, sea la casa que sea, siempre va a tener esas dependencias que son puntos focales, son puntos en específico. Difícilmente puede haber una casa sin que haya una kitchen, ¿verdad? A menos que a las personas definitivamente no les guste cocinar. Pero sería algo atípico. Entonces, este es un punto en específico. Así se considera. So, ¿estamos bien en esto? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Se nos ha acabado un poco el tiempo, ¿verdad? Así que voy a pasar a la sala. Antes de que empezara a hacer las preguntas, usted dijo algo, pero yo no la escuché. Se me quedó como cargando. Entonces, no escuché qué dijo. No, les pregunté si estaban bien todas hasta acá. Si están bien para poder pasarles la lista. Antes de que empezáramos a responderlas. Antes de que empezáramos a responderlas. Ah, les dije que si tenían algún problema de conexión, ¿verdad? O se les quedaba parado o algo más. Entonces, lo más acertado era ver el video de YouTube el siguiente día y que si ustedes tenían preguntas, pues me las hicieran saber y con mucho gusto yo se las iba a contestar si en algún momento les daba problema durante la clase, ¿verdad? Porque en la clase, mi recomendación es mejor que se queden, aunque les estoy dando un poquito de problema, porque si ustedes se van, se les quita minuto, ¿verdad? Entonces, es ahí el detalle. Sí, ese problema tuve ahorita que teniendo la cámara encendida, como que la señal no me cargaba, entonces mejor la quité. Sí, es que a veces con la cámara es bastante difícil, ¿verdad? Con la cámara es bien complicado. Ok, gracias. Vamos a pasar listas, sí, rapidito, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir a descansar. A Vigail, por aquí la veo. A Ana, Anita. Gracias, Anita. Aquí la tengo. Angie, Ángela. Present. Thank you. Thank you, Ángela. Azucena, I haven't seen you, Azucena. Present. Thank you. Beatriz. Present. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Yes, she's here, right? Ella está por aquí. Nayeli, you are here? You are here? You are here. Here. Gracias. So, Erika, I saw you at the beginning. And then, don't worry, I'm going to mute, right? Go to visit. Okay. So, let's see. I saw Dorca. Demar. I know that he's here. Hilmesh is here. Javier, he's not here. Josue is here. Katia, I haven't seen you today. Katia? Presente. Thank you. Katie, you are here? She escuchó mi voz. Presente me. Sí, sí, Nayeli. Gracias. Okay. Gracias. Lourdes, Lu? Here, teacher. Thank you. Mire, es que ustedes me estaba, alguien me escribió, yo siempre confundo, perdónenme. Lizbeth? Liz? Yo por aquí, la mayoría lo vi, pero, si aquí están 20, tienen que estar toditos, ¿verdad? Pues no veo a Lizbeth. Alguien que tenga mejor vista que yo, ven ustedes a su compañerita Lizbeth? No, ¿verdad? Okay. Por ahí, si me equivoco, le va a aparecer. María, she's here. Mire, nice here. Olguita, I haven't seen you. Yes, miss. Presente. Thank you. Patricia, you're here? Mati? Presente. Thank you. Ricardo, I saw him. And Jensi, she's here. Okay. Thank you. Espero que nadie se me haya pasado. Si se me pasó, pues ahí me van a corregir en el reporte. So, don't worry. Bueno, pues, por el día de hoy hemos finalizado. Mañana vamos a intentar retomar, ¿verdad? Parte de lo que es el presente continuo para que ustedes sigan practicando. Y ya, pues, terminar con lo último de la unidad 5, ¿verdad? Que es la hora. Bueno, así que, so, cualquier cosa, duda, pregunta, a la orden en WhatsApp. Pasen buenas noches, descansen. Y si ven el video mañana y tienen preguntas, you might ask me. Siéntense libre. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches, compañeros.